Amigos de Mozana, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí conmigo y juntos hagamos oración. Dios te está llamando, ¿qué le responderás? Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Dios es tan, pero tan bueno y perfecto y me ama. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Espíritu Santo, fuente de luz, iluminanos. Vamos a orar. Escuchemos con atención el Evangelio. Del domingo 22 de enero del 2023. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 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 de hoy espero que el vídeo haya sido de su agrado dejen su like y se puedan suscribir nos vamos a ver muy pronto con más contenido y aleluya cristo vive dios les bendice hasta el próximo día adiós